El candidato del PRI-PRD a la Alcaldía, Jorge Carlos Ramírez Marín, realizó una caminata por el fraccionamiento Francisco de Montejo, donde escuchó las necesidades de los vecinos, quienes destacaron asuntos pendientes como las ciclovías, que no solo está impactando a quienes tienen sus comercios al margen de la obra, sino a los automovilistas que temen ser multados en las entradas de sus predios. En la caminata estuvo acompañado por la candidata a diputada Gabriela Cejudo y el Dané Char, por el Distrito 4 Federal y local respectivamente. Inició su recorrido por una de las calles principales y unos metros de la Glorieta de las Palmas de Francisco de Montejo, en donde en uno de los primeros domicilios que visitó se topó con uno de los problemas más recurrentes y añejos de la colonia, la recolección de basura.